A todos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, tenemos con muchísimas ganas, ustedes lo saben, ganas de escenario, ganas de encontrarme con todos vosotros, con esta gran familia, que durante muchos años de diez, te acompañan allá por donde voy. Esta canción, al igual que todas, pero esta en especial, quiero que sea un himno, quiero que represente todo lo que yo siento, se llama Si Pudieras Caminar Sin Leyes, y yo, después de dar tu tiempo, de verdad, mi corazón, vos podré, que yo sin vosotros, ya no quiero caminar. Gracias por estar aquí, nos quiero, Vicente. Si tú quieres caminar sin ti, si tú quieres respirar, por ahí me hagan ahí. Si tú quieres caminar sin ti, si tú quieres respirar, por ahí me hagan ahí. Si tú quieres respirar, por ahí me hagan ahí, si tú quieres respirar, por ahí me hagan ahí. Si tú quieres respirar, por ahí me hagan ahí, si tú quieres respirar, por ahí me hagan ahí. Si tú quieres respirar, por ahí me hagan ahí, si tú quieres respirar, por ahí me hagan ahí. Si tú quieres respirar, por ahí me hagan ahí. Si te lo haces así Te lo movimentas Te lo haces así Estás libre de tu mirada De la gente No puedo caminar en el espacio De lo que viví Solo me voy a vivir Pero las dos debemos estar Desde aquí Estás libre de tu mirada No puedo caminar en el espacio De lo que viví Solo me voy a vivir No puedo caminar en el espacio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!